Pues sí, como todas las semanas intentamos llevar a la casa de los espectadores de Radio Betis y Betis Televisión el estilo de los datos y un jugador top del Riva de esta semana. En este caso yo creo que Melendo por ser canterano, por ser un futbolista además que quiere el balón, que aplica lo que quiere Rubí, nos puede llamar mucho la atención. Yo quiero destacar sobre todo los sistemas de juego a los que se ha enfrentado el español, sobre todo el 3-5-2 del Levante y cómo Rubí no ha cambiado nada. Hoy ante el Betis es la primera vez que a priori va a cambiar y estoy seguro que es por la baja de Naldo. Naldo es un futbolista muy rápido, un futbolista que además a la hora de bascular, aquí lo vemos en la imagen, fíjense cómo está, es el número 5, cómo está, como 4 o 5 metros por detrás porque la versatilidad que tiene este futbolista le daba mucho. Pero en el centro del campo hemos reflejado ese estírculo amarillo porque ahí el español se hace muy fuerte, sobre todo con estos dos nombres propios, Marroca y Melendo, Marroca es un jugador que tiene esa visión de juego, esas características técnicas y tácticas de lectura de lo que necesita su equipo y dónde hacer daño al rival. Me parece que esta manera de jugar de Rubí que prioriza el centro del campo y no quiere el balón, digamos, como arma tanto para defender como para atacar, fíjense que aquí no tiene más posesión que el Celta, viene a cuenta de que es un español que hace las transiciones muy rápidas. Y aquí se puede ver perfectamente, los porcentajes de ocupación en los carriles son muy parecidos. En cuanto roba el español busca siempre esa llegada por los costados. Luego contra el Celta no disparó mucho a puerta, fue muy efectivo y sin embargo yo creo que fue un empate más que merecido. Un español que sobre todo si lo vemos en la parte derecha son las faltas tácticas que realiza, sobre todo en el centro del campo. Es un equipo que repliega a mucha velocidad, que tiene orden táctico y que se enfrenta a quien se enfrente normalmente lo basa todo en el centro del campo. Aquí vemos a Marroca con Víctor Sánchez en otro partido ante el Levante y también con empate. La misma manera de jugar, sobre todo con Iglesias arriba, porque Iglesias es un futbolista que va a bajar cualquier balón que se le eche en largo. Pero de nuevo el centro del campo dentro de ese círculo amarillo, con dos laterales muy rápidos, sobre todo Adriá Pedrosa, que hoy se vuelve al once titular. Y creo que esta es una de las claves. Lo hizo el Betis contra el Villarreal, dar libertad a Giovanni Lo Celso. Si el argentino es capaz, como hizo contra el Villarreal, de buscarse los espacios, de buscar el juego asociativo por dentro, es muy posible que el Betis dé ese pasito hacia la victoria.